¿Lo ve posible? No, es imposible. El banco no puede darle otro préstamo. ¿En serio, señor? ¿Es para la educación de mi hijo? Ay, señora, su hijo es un perro. Y aquí no damos crédito ni para perros, ni para gatos, ni para avestruces, ni para burros, ni para elefantes. Dios mío, ¿qué entra esta gente acá? Mariana, ¿cómo está? Señor Vicente Barco, yo no puedo creer que usted tenga el descaro de hablar después de lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Usted es el 88% de la gente descarada que conozco. Y usted es 100% lo más lindo que he visto en toda mi vida, con todo respeto. Usted no tiene arreglo, ¿cierto? Bueno, día a ratos, día a ratos. Ahora no me va a negar que lo que pasó ayer fue muy divertido, ¿sí o no? ¿Divertido? Sí. Su novia casi lo bota por su mal comportamiento y a usted le parece divertido. ¿No le pareció muy divertido? No. Bueno, en ese caso le pido mis disculpas y me gustaría que empezáramos de cero, ¿sí? Para volver a tener una amistad. ¿En qué la puedo ayudar, cuento? En nada. ¿Cómo? Necesito un crédito para pagar la educación de Juan Pablo. Sí, claro, aquí estamos para eso. ¿Y quién es Juan Pablo? Mi hijo. Bueno, es como si fuera mi hijo, es mi perro. ¿Mi perro? Pero ya me dijeron que en este banco no han actualizado su concepto de familia. No, 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 no se vayas, déjeme de... Mire, es que no había hablado con la persona indicada. Yo conozco aquí al gerente y yo hablo con él y le ayudo. Sí, sí, le ayudo. Espera un segundito, tío. Así, un momentito, por favor. Pero no se me vaya ahí, ¿sí? Vicente. Sí. No vaya a salir con otra bobada. ¿Yo? Usted. No, espera un momentito, ¿sí? Espera un segundito. Oye, dame, dame esto. Malas noticias. Definitivamente este banco no tiene concepto de familia. No aprobaron el crédito. Y aquí entre nos, a mí no me gusta tanto este banco. Eso era lo que yo me esperaba. Sí, es que la gente... Tranquila, no, 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 no se me ponga así. No entiendo que es muy importante para este su perrito, pero yo quiero que... Yo la quiero ayudar. ¿Qué podemos hacer? Por favor, déjame alcalde. Es que estoy muy preocupada porque todos los colegios están muy caros. ¿Y por qué no lo dejan en el colegio donde está? Me lo echaron. Mala conducta. No, 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 no. Mala conducta lo que me echaron. Es que obviamente se ve que su perro es mío. Está entrenado. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde lo tiene? Mi primer ladrillo. Guau. ¿Sabe que yo sé dónde queda? Y yo, si usted confía en mí, yo le juro que la puedo ayudar. Sí, no, no, me mira así. Créame, yo la puedo ayudar. Usted tiene que confiar en mí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Claudia? No. No. Doctora, tú no puedes permitir que le hagan esa injusticia a ese animalito, a Juan Piz, a Juan Pablo, Juan Piz. Y con lo buen estudiante que es, pero la decisión no está en mis manos. Yo creo que sí está en sus manos. Que, que por cierto, me permite un segundo, pero y la, uy, la siento que se echa crema todos los días o me encanta ese... No. ¿No? Naturaleza propia, que come. Usted me está tratando de seducir. Yo no, no. Lástima, porque sí podemos hacer algo. Yo lo que se diga. Ah. Ah. Ajá. Espérame aquí, ya ven. Guau. Guau. Fetiche. En unos guacales como este tengo a 40 gatas que hace 11 meses no se bañan. ¿Y qué quiere que hagamos con las 40 gatas? Bañarlas. ¿Usted las va a bañar? Y con mucho cuidado porque tiene las uñas muy largas. Han tenido una vida terrible las pobrecitas. Yo le dije lo de mi alergia, ¿verdad? Que de los gatos. No, señor. Usted me dijo que hacía cualquier cosa por Juan Pablo. Ahora, si usted me estaba diciendo mentiras, me hacen... No, 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 no. Yo, 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 yo la, yo la voy a bañar, claro, no. Pues fue la gata, empiezo. Por la de allá. ¿El ruido lo lleva? Ajá. Qué belleza de amigo el que tiene Mariana. Si todos los hombres fueran como usted, este mundo sería muy distinto. Muchas gracias. ¿Cómo así que recibieron al niño otra vez en el colegio? Así es. ¿Y por qué cambiaron de opinión después de todo el daño que causaron? Porque el niño no provocado después de que se enteró de la noticia. Bueno, afortunadamente pudimos enmendar nuestro error gracias a la gestión de su amigo. ¿Amigo? ¿Cuál amigo? ¿Cómo que cuál amigo? Pues Vicente Barco. Yo no me explico usted cómo puede negar semejante amigo tan consentidor. Me imagino. ¿Sabe que usted tiene mucho que aprenderle a él? Porque se le nota que es un gran ser humano, entregado, noble. Lindo. Le voy a dar un consejo. Pase más tiempo con él. Que yo estoy segura que sería una gran influencia para Juan Pablo. ¿Cierto, nené? Lindo. Vicente. Mire cómo se ve, hermano. Está pensando. Mi amor. ¿Pero qué te pasó? Nada, nada. No me pasó nada, ¿sí? No pregunte. Bueno, ya, me metí en una pelea de gatas. Ya, ya. ¿Qué, qué? Sí, no va a permitir que Amelia mordiera la cola a Marcela porque tampoco uno está ahí como... ¿Y no te importa decírmelo? Me importa mucho porque es que Amelia era más grande y Marcela más chiquitita. Claro que Marcela tú la tocabas y tú la... Ay, qué sé qué. Descarado, no seas descarado. ¿Cómo me puedes decir eso en mi cara que te están rogando con otras mujeres? A ver. ¿De qué estás hablando tú, por Dios? ¿De qué estás hablando tú? De las gatas de la veterinaria. ¿Cuál, cuál veterinario? Las... Nada, tío. Te iba a hacer un regalo, ¿verdad? Sorpresa, pero ahora ya no porque quede, mira, mira cómo quedé. Cuidado. Ay, mi amor, pero tú no puedes ir así al matrimonio. Porque además con la única gata con la que tú puedes estar es conmigo. Sí, ¿qué estás pensando? ¿Qué más, Vicente? ¿Cómo está? Aquí, todo muy ayudado, pero nada que no se pueda arreglar. Quería agradecerle por lo que hizo, por Juan Pablo. No, no fue nada, ¿verdad? Ay, Vicente, ya me dijeron lo que hizo. Y pues el niño está muy feliz, no se imagina cuánto. ¿Y usted cómo está? Pues también. Bueno, eso es realmente lo que importa. Ahora, eso de que me dé las gracias así no me sirve. ¿Ah, no? No, a mí me gustaría que me diera las gracias personalmente. Yo en estos momentos, Vicente, estoy muy embolatada. No creo que pueda. ¿Cómo así? Después de todo lo que hice, no hagamos una cosa. Veámonos en una hora y nos tomamos un café cerca de su casa, ¿le parece? ¿Y usted cómo sabe dónde vivo? Mire, yo ya voy saliendo para allá. Ojo y me deja que pierda el viaje. Ahí nos vemos. Las gatitas de miércoles. Ahora me tengo que cambiar.